Pues hoy, hoy ya es jueves, jueves 27 de mayo del 2021, 27 días de este, el quinto mes de este mes y año, de este año difícil, complicado y preocupante, un mes y año de verdad, híjole, pero en todos los sentidos, difícil, complicado y preocupante, llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de salud, por supuesto, con esta pandemia, con este coronavirus, con este, con este Zarco 2, en temas de educación y por lo que nunca, nunca puede faltar los temas de corrupción, la corrupción que no para, la corrupción que sigue vigente, la corrupción que sigue, sigue dando mucho, mucho de qué hablar, hablando de este tema de corrupción a nivel nacional, de verdad, y en los diferentes niveles de gobierno, a pesar de los esfuerzos, a pesar de los discursos, a pesar de los compromisos, a pesar que hay leyes, escuchen ustedes, a pesar de las leyes para combatir este cáncer, para combatir esta pandemia, que no se combate, por supuesto, pues esto, esto sigue, la corrupción no para, la corrupción no se acaba, y con ello, con ello vemos día a día, los hechos de inseguridad, los hechos violentos que constantemente se repiten y que siguen haciendo crecer las estadísticas en todos los sentidos, llámesele, feminicidios, homicidios en lo general, cifras, escuche usted, cifras récord, récord en los últimos, en los últimos meses de este, pues, de este año y del año pasado, de lo que fue el 2020 y este 2021, que apenas, le digo, estamos en el quinto mes, vamos ya prácticamente a llegar al sexto mes, mitad del año, y este año ha sido, mi hijo, le ha tenido un comportamiento de verdad crítico, crítico, crítico en todos los sentidos, porque por un lado, se, pues, el tema financiero se agudiza por este tema de la pandemia, de esta pandemia, de este coronavirus, de este, el SARS-CoV-2, usted lo sabe, usted seguramente, usted lo ha vivido, lo está viviendo, su negocio, pues, bajaron las ventas, muchos se fueron a la quiebra, muchos, lamentablemente, tristes y lamentablemente, no pudieron, no pudieron continuar, porque no hubo o no hay estrategia de ningún gobierno para rescatar, pues, la economía, para rescatar aquellos pequeños y medianos negocios de nuestro país, muchos se fueron a la quiebra, muchas personas que se quedaron sin empleos, muchas familias, que por supuesto, no les llega el, pues, el pan de cada día, porque no tienen empleo, ya en últimas fechas, en esas últimas fechas, que se ha, más o menos, ya normalizado todo, se comienza a ver más actividad, pero eso, eso no, hasta ahorita, no remedia nada de los daños, de los daños colaterales, los daños que ocasionó, los daños que ha dejado esta pandemia, que no acaba todavía, que no se combate todavía, que la pandemia sigue, sigue vigente en nuestro país y en el mundo entero, incluso, usted lo sabe, a través de 90 grados y de los diferentes medios de comunicación, hay incluso nuevas, nuevas cepas, nuevos coronavirus, nuevos, ya, pues, este coronavirus, incluso, más reforzado en muchos, en muchos sentidos, pero bueno, así, como usted lo escucha, y el tema de la vacuna, que todavía, todavía no se termina de aplicar en muchos lugares, en nuestro país, por supuesto, todavía le falta, mucho, mucho, por, pues, aplicar la vacuna, contra el COVID-19, y bueno, esta otra pandemia, que lamentablemente, pues, está dando mucho de qué hablar en esas últimas fechas, en este proceso electoral del 2021, donde, pues, hay elecciones, en 15 estados de la república, para elegir gobernadores, y, en todo el país, para elegir a todos los diputados, a todos los diputados federales, de esta, la próxima 65 legislatura federal, así, de elecciones en todo el país, y elecciones en varios estados de la república, para cambiar sus diputados, sus congresos locales, presidentes municipales, en muchos, en muchos estados, de igual manera, de la república. El estado de Michoacán, es un caso, el estado de Michoacán, elige, eligen presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, y por supuesto, también, a el titular del ejecutivo, a el gobernador del estado de Michoacán. Así que, estas elecciones, pues, son unas de las más importantes en nuestro país, de las más importantes en México, pero, que han sido manchadas, que, triste y lamentablemente, han sido empañadas, como siempre, por criminales, como siempre, por la delincuencia organizada, que muchos, muchos grupos criminales apoyan, por supuesto, a sus candidatos, tienen a sus propios candidatos, y esto, esto luego, hace que, cuando se ven superados por el contrincante, el candidato rival, el candidato de otro partido político, el candidato de oposición, estos van, lo amedrentan, lo intimidan, buscan la forma de hacer que, que, pues, renuncie o se sume, y en muchas de las ocasiones, cuando no hay coincidencia, cuando no logran convencer a este, van y lo asesinan. Hemos visto, como se han registrado en nuestras últimas horas, pues, ataques, ataques a varios candidatos. Por un lado, en unos, quedan como atentado, en otros, algunos, algunos resultan, por allí, lesionados. Unos han perdido la vida, y en muchas de las ocasiones, lamentablemente, sí, así como usted lo escucha, los candidatos han, han fallecido. El día de ayer, le dimos a conocer la muerte, precisamente, de una candidata, candidata por el partido Movimiento Ciudadano, en busca de la presidencia municipal de Moroleón, Moroleón, Guanajuato. Una mujer, que, de hecho, son, pues, cuando menos, cerca del 50% de mujeres que han sido, por allí, intimidadas, y que también han sido agredidas en este proceso electoral. Candidatas, candidatas a buscar diferentes puestos de elección popular. El día de ayer, ayer mismo, se registra otro atentado en contra del candidato a presidente municipal, uno de los candidatos a presidente municipal por Acapulco, Guerrero. Ayer mismo, en el estado de Guanajuato, en este estado también de uno de los más violentos de nuestro país, atentan contra otra candidata, una mujer más. Esta, candidata a presidente municipal por Acapulco, Guanajuato, por el partido Verde Ecologista. Así, así el panorama, más o menos, y esto todavía, sin contar el tema de las intimidaciones, el tema de que los grupos criminales obligan a muchos, a muchos de los candidatos, aunque son de ideología diferente de otro partido político, a que tengan que operar, a que tengan que hacer proselitismo a favor de sus candidatos, de los candidatos que ellos han impuesto en cualquier partido político. Así, como usted lo escucha, triste y lamentablemente, pero bueno, una realidad. Y los grupos criminales, dando muestras de músculo. Los grupos criminales continúan haciendo de las suyas, los grupos criminales tomando el control de los diferentes lugares, de los diferentes municipios, de las diferentes comunidades en nuestro país. Y esto sigue sin control, porque además, desde mi muy personal punto de vista, salvo su opinión, querido auditorio, no hay estrategia, no hay una estrategia, ni por parte del gobierno federal, ni mucho menos por parte, luego, de los gobiernos estatales. Porque los gobiernos estatales, pues son los más corrompidos, los más corruptos, hay estados, estados de la república, donde se practica más, donde, por supuesto, el tema de corrupción los lleva a ocupar los primeros lugares a nivel nacional. Y es el caso, el caso particular del estado de Michoacán, donde la corrupción pareciera como si fuera un requisito, como si fuera un requisito el ser corrupto para poder formar parte de un gabinete, para poder formar parte de una administración, como lo hemos visto en esta, la actual administración del estado de Michoacán, que encabeza Silvano Aureoles Conejo. A pesar de las denuncias, a pesar de los señalamientos en contra de varios, varios integrantes de su gabinete, por temas de corrupción, no se hace nada, no se hizo ni se ha hecho en lo absoluto nada, bueno, ya no se hizo nada, le restan unos días, nada más a esta administración. A pesar de los señalamientos de pruebas, de testimonios, que aquí incluso en este estudio, en este estudio usted los pudo ver y escuchar, no pasa nada, no pasó en lo absoluto nada, se ríen incluso, y están luego seguros de continuar en la administración, sí, en la administración pública, porque ellos aseguran que van a ganar, que ganarían este proceso electoral, y de ganar las elecciones con sus candidatos, hablando en particular, por supuesto, su candidato que es Carlos Herrera Tello, candidato por el PRD, PAN y PRI, ellos seguirán haciendo de la suya, seguirán enriqueciéndose, por supuesto, a costa de todos los ciudadanos, en los diferentes lugares, llámesele tránsito del estado de Michoacán, que a la cabeza está Jorge Alvarado Cerrato, este hombre que así, de la noche a la mañana, de ser un elemento policiaco, en poco tiempo, ahora es un señor valga, del grupo ya fifí, porque cuenta con huerta de aguacate, hizo cambio de uso de suelo, de manera ilegal, cuenta con venaditos, tiene crianza de venados, cuenta, bueno, con ranchos, que nunca tuvo, que nunca llegó a tener, y con su sueldo, con el sueldo de, de tránsito, ahorita, ahorita como director, de tránsito del estado, de Michoacán, donde, se ha enriquecido, de verdad, así, como usted, lo escucha, ha acumulado riqueza, como nunca, y nadie, en lo absoluto, nadie, ni el titular del ejecutivo, ha hecho nada, y sabe por qué, porque son compadres, porque son compadres, Jorge Alvarado Cerrato, con el gobernador, del estado de Michoacán, y asimismo, con el propio, Carlos Herrera Tello, quien, es presidente municipal, con licencia de Zitacoado, Michoacán, actual, y posteriormente, fue secretario de gobierno, de la entidad, y actualmente, es el candidato, gobernador, por el PRI, PANPR, y ellos aseguran, de ganar, Carlos Herrera Tello, continuarán, por supuesto, allí, en el poder, en el control, y haciendo de las suyas, con tema, de corrupción, las extorsiones, a todo lo que dan, y así como este, le podemos hacer, más señalamientos, miren nada más, Carlos Herrera Tello, que también ha acumulado, muchísima riqueza, ha amasado, muchísima riqueza, en unos años, en unos cuantos años, quien estuvo, escuche usted, quien estuvo, incluso, en el tema, de, problemas económicos, problemas financieros, serios, que fue, el beneficiario, que estuvo afiliado, al tema del Barzón, usted recordará, esta organización, para, para depender a aquellas personas, apoyar a aquellas personas, que tenían problemas financieros, por préstamos, por créditos, créditos, créditos bancarios, y demás, Carlos Herrera Tello, fue, allí, estuvo, en, este, valga, fue beneficiario, de el Barzón, fue, socio, fue, integrante, de el Barzón, por problemas financieros, que traía, serios, que no, que no pudo, por allí, pagar, y le estoy hablando, de, usted recordará, no tiene que tantos años, de ese tiempo, con problemas serios, problemas financieros, el, ahora Carlos Herrera Tello, es uno, de los, hombres, ricos, ricos, en el estado, de Michoacán, incluso, hay un, por allí, ahorita se me, olvidó, este nombre, de esta, asociación, y demás, donde forma parte, su, empresa, o una de las empresas, con la, de la que es socio, también, Silvano Aureoles, Conejo, pues es, integrante, parte, y para poder formar parte, de, y uno de los requisitos, escuche usted, tiene que ser, tiene que tener, allí, cuando menos, sí, así, escuche usted, miles, de millones, millones de pesos, pero en dólares, en dólares, y, son, creo que cien mil, cien mil millones de dólares, lo menos, pues este, Carlos, el regatello, cumple con ese tema, con ese, con ese requisito, y, y, ahí está, formando parte, de, uno de los, ricos, de los más ricos, ahorita, en este sentido, y, en, unos cuantos años, en unos cuantos años, mientras, Silvano Aureoles, Conejo, fue, el presidente, de la junta, local, de coordinación política, de, el congreso, de la unión, de allí, comenzaron a ser, el resto de negocios, el resto, de, negocios, apoyados, y, desde luego, comprometidos, con el propio, en ese entonces, presidente de la república, Enrique, Peña, a Nieto.